muchas veces cuando queremos cerrar un programa en windows este no se deja cerrar al igual que cada vez que nosotros iniciamos windows se demora mucho para iniciar esa causa de algunos programas que no nos deja iniciar windows normalmente vamos a aprender cómo podemos deshabilitar estos programas o cerrarlos directamente desde esta configuración muy bien vamos a ir al buscador y vamos a colocar el siguiente código msconfig vamos a darle en esta opción de arriba donde dice configuración del sistema cuando nos abra este menú vamos a darle en arranque y vamos a darle en inicio de windows acá vamos a seleccionar abrir el administrador de tareas también podemos encontrarlo directamente aquí en el buscador colocando administrador de tareas vamos a seleccionar y nos lleva al mismo menú en esta ventana que se nos abre podemos hacer varias configuraciones en windows muy importantes para aquellos programas que no nos dejan funcionar el computador fluidamente por ejemplo si yo quiero terminar con este servicio con este programa abierto lo seleccionó y le doy en finalizar tarea lo mismo para este servicio también podemos cerrar aplicaciones por ejemplo esta calculadora le voy a dar finalizar tarea para que me dé mejor rendimiento al computador también tenemos esta opción del rendimiento en el momento podemos mirar el uso en el momento y la velocidad con que se está ejecutando cada vez que nosotros terminemos estos procesos este rendimiento va a mejorar mucho en nuestro computador vamos a ir a la parte que nos importa que es el inicio de windows cada vez que nosotros prendemos nuestro computador vemos que cada vez se hace un poco más lento y es porque todas estas aplicaciones están consumiendo el inicio de ese computador para poderlas deshabilitar vamos a seleccionar por ejemplo este de acá vemos que está habilitado y que el impacto de inicio es alto entonces lo seleccionamos y vamos a darle en esta opción que dice deshabilitar acá aparece ya deshabilitado y así lo vamos a hacer para la mayoría de aplicaciones ya les voy a explicar cuáles debemos dejar vamos a deshabilitar esta otra la de Epson esta otra de Epson el G-Hub y vamos a ver aquí tenemos Opera también que consume muchos recursos al inicio y la única aplicación que podemos dejar para que inicie con windows es nuestro antivirus en este caso yo no tengo ningún antivirus instalado solamente tengo el que viene por defecto con windows que es windows defender entonces cada vez que ustedes vayan a deshabilitar estos programas cerciorense de que no vayan a deshabilitar el antivirus porque es importante que el inicie y tenga protección el computador una vez que ya nosotros hayamos deshabilitado todas estas aplicaciones nuestro rendimiento al inicio y el rendimiento en tiempo real va a mejorar mucho de nuestro computador recuerden que en los procesos podemos quitar todas estas aplicaciones para que nuestro rendimiento sea mucho mejor miremos acá en la CPU el 45% lo que está consumiendo de memoria y en disco entonces cada vez que nosotros eliminemos todas estas aplicaciones que se están ejecutando en el momento nuestro computador va a tener mucha más fluidez muy bien amigos si les ha gustado este vídeo les voy a dejar este enlace de otro vídeo para que puedan saber cuántos núcleos tiene nuestro computador recuerden amigos que les habló Marcelo Garzón que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo vídeo hasta siempre